Para disponernos a esta bendición, reconozcamos nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si gustan, sentarse unos momentos. La perfecta consagración. Consagrar es santificar o sacrificar, hacer algo santo. Es hacer que la persona o cosa que se consagra, del estado profano y vulgar, pase al de especial posesión de Dios, por singular manera a Él unida. Es, pues, consagración del estado de la persona que se inmola a Dios para pertenecerle en delante. Cuando uno se consagra a un santo o aún a la Santísima Virgen, la consagración no se dirige propiamente al santo o a la Virgen, sino que les toma como medianeros o intercesores con Dios para obtener con tal mediación la divina misericordia. La consagración es el acto más grande de la religión. La consagración es el acto más grande de la religión. Se le encuentra en los fundamentos de la religión cristiana, en los misterios de la encarnación y redención, que fueron esencialmente la consagración del Salvador del mundo a su Padre Celestial. La Iglesia nos lo recuerda cuando al acto esencial del sacrificio de la misa lo llama consagración. El acto fundamental de la vida del cristiano, su bautismo, es también una consagración, por la cual se une al divino y primer consagrado que es Cristo Jesús. La consagración es el sacrificio completo de todo nuestro ser, por el cual renovamos las promesas de su misión de nuestro bautismo. Nos entregamos de veras a Cristo nuestro Señor por medio de su Santísima Madre. El alma consagrada, por eso, es un templo donde todo está consagrado a Dios. Todo nos habla de Él. El alma así consagrada es un verdadero templo y además un templo vivo de María. Así pues, hoy van a consagrarse estos hermanos y vamos a implorar la oración por ellos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Voy a preguntar a los nuevos cofrades. ¿Qué motivo les conducen al pie del altar de la Madre Santísima de la Luz? Padre, el deseo ardiente de ser admitido en el número de los cofrades de la Madre Santísima de la Luz. ¿Prometen observar fielmente los fines de la archicofradía, apostolado y todas las prácticas piadosas de esta asociación? Sí, Padre. Prometo con la gracia de Dios la protección de la Madre Santísima de la Luz y ser fiel a la observancia de los fines de los cofrades. ¿Prometen, además, empeñarse en adquirir las virtudes que deben sobresalir en los cofrades de la Madre Santísima de la Luz, especialmente pureza, humildad, obediencia y caridad? Sí, Padre. Y por eso es posible para practicar estas virtudes, imitación de mi Madre Santísima de la Luz. ¿Están dispuestos a hacer el acto de consagración a María? Sí, Padre. Y este fue mi único ardientísimo deseo durante el tiempo de prueba. En atención a su deseo y las buenas disposiciones que manifiestan, los admitimos gozosos en el número de cofrades de la Madre Santísima de la Luz para que sus promesas sean más sagradas y solemnes. Hagan el acto de consagración a la Virgen María, la Madre Santísima de la Luz. Oh María concebida sin pecado, queriendo ponerme hoy bajo el manto de vuestra especial protección, os elijo como protectora mía, como mi amogada, como mi señora y madre mía. Postrado a vuestros pies, resuelvo firmemente empeñarme con todas mis fuerzas, promover vuestra gloria y propagar vuestro culto. De aquí en adelante, yo quiero hacer abierta la profesión de ser todo vuestro de caminar, sobre tus pasos y de imitar vuestras virtudes, especialmente vuestra angelical pureza, vuestra perfecta obediencia y vuestra incomparable caridad. Todo esto prometo solemnemente, al pie de vuestro altar, en presencia de toda la corte celestial. Obtenedme, oh tierna madre, la gracia de ser fiel a esta promesa, durante toda mi vida, para merecer la gracia de ser vuestro hijo, por toda la eternidad, así sea. Nuestro cielo está en el nombre del Señor, que es el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Dios omnipotente y misericordioso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos bendigas estas medallas, que representan a la Madre Santísima de la Luz, para que llevadas sobre nosotros, por su poderosa y maternal intercesión, nos impulsen y nos animen al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas, aumente nuestra fe, se avive nuestra esperanza y se acentúe nuestra caridad, para que como testigos de tu Hijo, extendamos tu reino en este mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Reciban la medalla de la Madre Santísima de la Luz, ella les libre del maligno enemigo, les defienda de todos los males del alma y del cuerpo, y les lleve a la vida eterna. Amén. Yo, como director espiritual, con las facultades que se me han concedido, les agrego en la cofradía de la Madre Santísima de la Luz, les hago partícipes de todas las gracias y privilegios concedidos a la misma cofradía, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.